Música El aire se serena y viste de hermosura y luz no usada Salinas, cuando suena la música extremada por vuestra sabia mano gobernada A cuyo son divino el alma que en orgullo está sumida Torna a cobrar el tino y memoria perdida de su origen primera esclarecida Y como se conoce, en suerte el pensamiento se mejora El oro desconoce que el vulgo adora, belleza caduca, engañadora Traspasa el aire todo hasta llegar a la más alta esfera Y oye allí otro modo de no pereceder a música que es la fuente y la primera Ve como el gran maestro a que esta inmensa cita le ha aplicado Con movimiento diestro produce el son sagrado, con que este eterno templo es sustentado Y como está compuesta de números concordes, luego envía consonante respuesta Y en tramas a porfir, se mezcla una dulcísima armonía Aquí la alma navega por un mar de dulzura y finalmente en él ansí se anega Que ningún accidente extraño y peregrino oye o siente ¡Oh desmayo dichoso! ¡Oh muerte que das vida! ¡Oh dulce olvido! Durás en tu reposo sin ser restituido, jamás a que esté bajo ni siente A este bien os llamo, gloria del apolíneo sacro polo Amigos a quien amo sobre todo tesoro, que todo lo visible es triste y lloro ¡Oh suene de continuo! Salinas, vuestro son en mis oídos Porque en el bien divino despiertan los sentidos, quedando a lo demás amortecidos ¡Feliz día de Europeo de la Música! ¡Feliz día de la Música!